Este es uno de los primeros módulos de los cables coaxiales. Es un concepto sencillo. Vamos a ver de lo más básico que se pueda ver el concepto de cables coaxiales aplicados en seguridad. Muy buenos días. Estará con ustedes Carlos Salvador Cázares Hernández. Es mi nombre. Muy bien. Del Departamento de Ingeniería, Área de Seguridad. Muy bien. Como ustedes conocen que el cable coaxial cuando lo relacionamos con sistemas de seguridad, pues estamos hablando de que es para aplicaciones en CCTV. A mí me llama mucho la atención que este cable fue patentado en 1931 y en 1936 se hacen las primeras transmisiones de televisión a través del cable coaxial. Por ese mismo año, por ejemplo, en Inglaterra se hacían enlaces en oficinas de correos, donde había enlaces de hasta 200 kilómetros con 40 canales de telefonía. En 1970 empezó a tomar más auge lo que es el cable coaxial y fue mejorando hasta soportar 132.000 conversaciones telefónicas. Es un dato interesante porque a la fecha, actualmente, a través del cable coaxial, nosotros podemos tener 200 llamadas simultáneas sin pérdida o interferencia. Este tipo de cable coaxial, le comentaba yo que tiene un campo de aplicación muy amplio, porque puede ser usado en televisión, en comunicación satelital, en redes de área local, en CCTV, en internet y en algunas cajas de señales digitales o de alta definición. Bueno, ¿cuál es uno de los esquemas principales o por qué ese tipo de webinar? Hablar de cables puede resultar un poquito sencillo, pero como es una línea de transmisión, pues a través de estas líneas de transmisión, ustedes saben que hay datos. Puede haber audio, puede haber video y estas señales digitales están completas de lo que es circuitos que van a transmitir ondas de tensión y corriente en muy baja potencia o en frecuencias muy elevadas. Entonces, como aquí hay un concepto en el cual entran nuevas tecnologías, pues hoy en día la aplicación de este tipo de cables requieren de que estos cables sean de mayor eficiencia, de mayor calidad. ¿Para qué? Para que puedan brindar mayor seguridad en los equipos. Pues este, pues ahora los sistemas requieren de mayor calidad o consecuentemente mucho mayor ancho de banda, ¿verdad? Entonces, por eso hay que tomar en cuenta ciertos requisitos de estos cables para que puedan tomar la importancia adecuada en base a las necesidades que nosotros vayamos presentando a nuestros clientes. Muy bien, entonces, en este webinar lo que vamos a enfocarnos es en hablar de los cables básicos, del cable coaxial y de los tipos de cables coaxiales y de los usos de los cables coaxiales. Hay que tomar en cuenta que en este tipo de cables, pues, como se conjugan sistemas de seguridad, muchas veces posibles asociaciones o consecuencias de utilizar este tipo de cables pueden repercutir en fallas que tienden a degradar, vaya, lo que es el funcionamiento adecuado de los equipos. Entonces, pues, pues, se considera que aunque sean cables internos que se utilizan en edificios, muchas veces en instalaciones, ustedes saben que este tipo de comunicación de cables pueden llegar a convivir, por así decirlo, con cables de redes, con cables de alimentación de corriente eléctrica. Y esto, obviamente, una adecuada coordinación de este tipo de cables o de convivencia con este tipo de cables, no solamente tiene que ver con la seguridad de los equipos, sino también tiene que ver con la seguridad propia de nosotros, las personas. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta porque es un factor muy importante, el sentido de integración de los equipos y el sentido de integración de las personas. De igual manera, la protección de estos equipos son factores fundamentales que deben de elegir qué tipo de cable, qué tipo de marca vamos a utilizar en nuestros sistemas de seguridad. Muy bien, cuando hablamos de cables, los tipos de cables, esto tiene mucha importancia porque necesitamos distinguir, por ejemplo, la diferencia entre un cable y el alambre. Los cables, ustedes saben que tienen muchos hilos, son flexibles, son más fáciles de manipular. Pero una de las desventajas de un cable, es que hay que tomar en cuenta que este tiene, como tiene muchos filamentitos, tiende a producir corrientes parásitas debido a la distribución de la corriente. Por consecuencia, este tipo de cables muchas veces pueden llegar a generar pérdidas en la información. A diferencia de un alambre, el alambre es un solo conductor, es menos flexible y no genera tantas pérdidas. Pero cuando hablamos de cables o de alambres, ustedes van a definir que hay una variedad de aplicación. ¿Por qué? Porque lo podemos utilizar en cables para aplicaciones de audio, de datos, cables para telecomunicaciones, cables para comunicaciones coaxiales en 50 ohms, cables coaxiales en 75 ohms, en cables de control, cables de energía, cables de baja tensión, cables para aplicaciones de diseño especial, por ejemplo, con altas temperaturas, o que sean cables con sumersión en agua, o en cisternas, o en pozos, o en cables para informática, en cables de comunicación o de instrumentación, cables para redes LAN, cables para telefonía o intercomunicación, cables para teleporteros, o sea, todo este tipo de cables, si se dan cuenta, es una magnitud enorme lo que se utiliza en este tipo de cables. El concepto de cable es un concepto muy amplio, muy global. Que si utilizamos los requisitos adecuados de cada uno de ellos, podemos sacarle beneficio constante para este tipo de aplicaciones. Muy bien. Pero hablando del cable coaxial, el cable coaxial proviene de la contracción común access o acceso común al medio. ¿Cuál es la razón? Bueno, físicamente, en el cable coaxial hay dos conductores dentro de un cable que comparten un acceso común. Es un cable que se utiliza para señales de alta frecuencia. Internamente va a encontrar usted dos conductores concéntricos. Uno central, llamado núcleo, que es el encargado de llevar información, y el otro tubular, llamado malla, blindaje o trenzado, que sirve como referencia de tierra. El conductor puede ser un alambre sólido o pueden ser varios hilos retorcidos de cobre, mientras que la malla puede ser de cobre o aluminio. Bueno, miren, aquí hay que tomar en cuenta que hay una mención entre ellos, entre la malla y el conductor, y la separa una capa aislante. Ese capa aislante es el dieléctrico y ayuda a definir muchas veces lo que es la calidad del cable, el dieléctrico, el punto C, ¿sí? Todo eso está protegido por una cubierta o chaqueta exterior. Bien. Repasando. Físicamente, el inciso A es la cubierta protectora de plástico. Este nos va a ayudar para evitar posibles descargas eléctricas, aparte de que protege todo en sí, todo el cable. El punto B, o el inciso B, es la malla de cobre. La función de la malla de cobre es aislar el núcleo de ruido electrónico. Este sirve como un apantallamiento, y es más, si se tiene una malla metálica doble, se dice que el apantallamiento es doble. En cables coaxiales pueden ser con apantallamiento dual o hasta con apantallamiento quad, es decir, cuatro mallas de cobre, ¿verdad? En el inciso C es el aislante o dieléctrico. Estructuralmente hablando, es el que separa al núcleo o al conductor central de la malla. La razón es que, obviamente, si hubiera comunicación entre el conductor central, que es el inciso D, con el inciso B, que es la malla o el trenzaje, pues obviamente podría haber un corto, ¿verdad? Pero igual esto me está ayudando a definir que es... El aislante va a definir la calidad del cable y también es el protector del núcleo, ¿verdad? El núcleo, el punto D, el inciso D, es el que lleva toda la información, ¿sí? Entonces, estructuralmente o anatómicamente, estos son los cuatro componentes que hay que tomar en cuenta en un cable coaxial, ¿sí? Muy bien. Muy bien. Ahora bien, técnicamente hay dos terminologías que hay que destacar en un cable coaxial y tiene que ver con lo que es la impedancia y la atenuación. Estos son los principales características de un cable coaxial, por así decirlo. Y la atenuación es el monto de la potencia perdida por cada 33 metros y se expresa en decibeles. Y esta atenuación, obviamente, va a aumentar cuando aumente la longitud del cable. Otra característica es la impedancia del cable coaxial. La impedancia es toda la combinación de diferentes actores que se opongan a la señal de datos o de video o de audio que usted va a estar transmitiendo a través del conductor central o del mismo cable coaxial. Bueno, ¿qué factores pueden ser? Por ejemplo, pueden ser las inductancias, las capacitancias, la resistividad, la distancia, el tipo de cable. Todo eso se le conoce como impedancia. Todo lo que esté en contra de la señal, ¿sí? Entonces, la impedancia de un cable va a depender de sus dimensiones. ¿A qué me refiero con eso? A bueno, a cómo está construido internamente el cable coaxial. Por ejemplo, en CCTV se destaca una característica muy importante que tiene que ver con la impedancia. Entonces, esta impedancia, típicamente hablamos de que en CCTV debe de ser cercana a los 75 ohms. Y, matemáticamente, hay una fórmula para poder entender de dónde nacen esos 75 ohms. Ahí está la fórmula. La impedancia es igual a 138 logaritmo del diámetro, de la división de dos diámetros. Diámetro interior y el diámetro del conductor externo y el diámetro del conductor interno o central. El conductor interno central es el núcleo, es el conductor, esa es la D minúscula. La D mayúscula se encuentra sobre lo que es la espuma, ¿sí? Muy bien. Entonces, desde ahí, estamos definiendo que para lograr efectivamente los 75 ohms, el diámetro interno tiene que tener un valor de 0.242, mientras que el diámetro interior del conductor externo debe de ser de 0.023. Con esa fórmula sacamos ese nivel de impedancia. Aquí, nota, hay que destacar esto. Esto es bien importante porque usted va a encontrar cables que tengan un nivel de impedancia más bajo de 75 ohms, pero no por ello, operativamente hablando, no van a funcionar con su señal de video. Puede llegar a tener impedancia de 70, 72, 73 ohms, pero va a depender de que Syscom le ayude a definir qué distancia es la sugerida por fábrica, por así decirlo, para que usted no se comprometa en cableados de larga distancia. Por ejemplo, hay un modelo que ustedes conocen muy bien, que es el RG59, pero el RG59 tiene dos derivaciones. Hablando de su conductor central, ustedes pueden llegar a tener conductores centrales que tengan un calibre 22, y es por eso que Syscom les recomienda que el tipo de cableado sea a una distancia típicamente aproximada de 150 metros. Pero hay un modelo de cable que es el de RG59 también, pero ahora que es calibre 20, como el conductor ahora es mucho más grueso, entonces Syscom le sugiere que ahora el tipo de cableado sin problema podría llegar a ser hasta de 300 metros. Entonces, eso tiene mucho que ver, ¿verdad? El conductor central, como ustedes están viendo aquí. ¿Para qué? Para ver hasta qué distancia puede llegar. Más adelante vamos a ver que hay otro tipo de cables, como el RG6 y el RG11, que tienen obviamente una distancia un poquito mayor. Muy bien. Y aquí es otro tipo de cables, cables con otra familia de, por así decirlo, de la familia de los TINET. Este tipo de cable, por ejemplo, hay que mencionar en cuenta que en cables coaxiales, el grabado, lo que es el RG, es una abreviatura de lo que es el radio white, o también se le conoce como guía de radio. ¿Sí? Bueno, ¿qué significa el RG? Pues guía de radio, ¿verdad? Y en este tipo de familia lo que se expresa es, especifica, puede así decirlo, los grados de los cables coaxiales y sus diferentes aplicaciones. Por ejemplo, el RG58 o el RG59 son de los cables más baratos, son cables flexibles, que se usan mucho en instalaciones de antenas aéreas, conexiones de equipos de CCTV. Los RG, por ejemplo, 62, es un cable coaxial que puede llegar a tener una impedancia mayor, o sea, de hasta el 93 ohms. Se utiliza en redes de información, en redes Ethernet, en redes ARGNET, y en instalaciones aéreas. Entonces, ahí ya va a depender de qué tipo de cable coaxial esté usted utilizando. Muy bien. Simplificándoles, en seguridad, típicamente se estuvo el concepto de los tres tipos de cables más normales, hablando de cables de seguridad en CCTV, el RG59, el RG11 y el RG6. Típicamente es un aproximado en distancia, el RG59 está para una distancia de hasta 300 metros, el RG11 hasta para 600 metros, y el RG6, típicamente 450, 457 metros. Muy bien. Ahora bien, hablando de lo que es el sistema de CCTV, es donde nos expresamos más ampliamente en aplicaciones de este tipo de seguridad, y aquí vamos a saber cuáles son las ventajas múltiples de los cables coaxiales. Por ejemplo, aparte de su conductor central, ¿qué tipo de aplicación va a tener usted? Si es para interior su cable, si es para exterior, si es para interperia inclusive, o si es para resistente a luz ultravioleta, ¿qué características de temperatura soportan? 75, 105 grados centígrados. Entonces, si son de aplicación industrial, incluso, si son resistentes a la humedad, ¿qué más? Si son de aplicaciones domésticas, si son aplicaciones con impedancias de 50 ohms, o de 75 ohms, entonces, todo ese tipo de detalles están relacionados con el concepto de lo que es el cable coaxial. Muy bien. Pero además, el cable coaxial, en algunas de sus aplicaciones, pues también se utilizan en sistemas de GPS. ¿Sí? Obviamente, los conectores, a diferencia del cable coaxial, que es el BNC, acá en sistemas de posicionamiento global, hay unos conectores especiales que se llaman SMA, MSX o MMSX. El SMA es una característica de un cable que se llama Subminiatura Versión A. Esto es lo que significa SMA. Y, pues, este se utiliza mucho en microondas. Es útil para frecuencias de 333 GHz. Mientras que el MSX es un cable microcoaxial. MSX es microcoaxial. Así se le llama a ese tipo de conector. El MMSX es un cable microminiatura coaxial. ¿Sí? Es similar al MSX, pero más pequeñito. Muy bien. Los cables coaxiales también se utilizan mucho en telecomunicaciones. Y ustedes saben que en radiocomunicación ustedes pueden encontrar cables coaxiales con impedancias de 50 ohms, 75 ohms, que son los más utilizados en este campo. En aplicaciones telefónicas, por ejemplo. Hay cables especiales en este tipo de aplicaciones, como de doble malla. Y, pues, ahí las mallas van a depender de cuánto sea su porcentaje de cobre. Pueden ser de 98, pueden ser de 95. Hay cables especiales como no propagantes de llama. Y, pues, se utiliza mucho en sistemas de comunicaciones informáticas. Muy bien. Otro campo de aplicación es donde nosotros lo vemos en los sistemas de casa o teatros en casa o sistemas de aplicaciones para audio en aplicaciones domésticas. Aquí hay lo que son las salidas de video y audio, lo que es el mono estéreo. El RCA es un conector que va usado en equipos audiovisuales. Ustedes saben que el tipo de conector se define por el tipo de color. Típicamente el amarillo es para video, el sonido puede ser rojo o también puede ser el de video puede ser rojo dependiendo del tipo de aparato que tenga. Hay un conector F para aplicar ese conector F es un conector para cable ecuacial pero en radiofrecuencia. Así lo vemos nosotros. Usado comúnmente en aparatos de televisión, cable modems, televisión satelital, televisión por cable. Típicamente ese tipo de cables pueden llegar a tener una impedancia de 50 ohms. Como les comentaba aquí es bien importante lo que es el diámetro del conductor central y eso aplica en todo tipo de línea de transmisión. Obviamente entre más grueso sea el cable se supone que es más costoso pero obviamente tiene mucho mayor alcance, menos pérdida. Muy bien. Hay un cable que hay que tomar en cuenta actualmente esto tiene mucho que ver con lo que es el precio. Estamos hablando del conductor central, muchas veces está el concepto del CSA Copper Clad Aluminio lo que es Clad es la unión de dos tipos de metales en donde uno reviste al otro y esa aleación es cobre con aluminio eso es el CSA hay cables de coaxiales que el conductor central es tipo CSA y la recomendación es que usted distinga aquí que es el CSA y que es el cobre sólido el aluminio va a representar más maleabilidad o sea la maleabilidad es mucho menor más baja que la del cobre eso significa que pueden ocurrir muy fácilmente microfisuras o roturas sobre el cable entonces hay que tomar mucho en cuenta ese tipo de cable el cobre puro incluso oxidado no corre riesgo de corrosión a diferencia del CSA entonces los conductores CSA si están sujetos a ese tipo de corrosión debido al efecto pila que hay entre ellos entre una diferencia de potencial que hay entre el aluminio y el cobre entonces tomen mucho en cuenta ese tipo de características porque de eso va a depender su instalación aquí es muy importante destacar que yo siempre le digo a las personas explicarle esto al cliente que los tiempos de vida en una instalación de 3 años a 10 años es una enorme diferencia ¿en qué consiste? bueno consiste precisamente en el tipo de cables que estoy utilizando yo en una instalación eléctrica si en una instalación eléctrica yo tengo un calibre más bajo que el que debo de colocar pues sí va a funcionar uno dos tres años pero tal vez el calentamiento interno que haya en su chaqueta vaya a hacer que con el uso se empiecen a calentar y puedan llegar a generar un cortocircuito o sea lo hace más vulnerable al cliente se le explica mira ese tipo de cable te va a dar un tiempo de vida aproximado de 10 años entonces ahí es cuando ya el cliente con la ayuda de ustedes van a poderse van a poder tener la herramienta de poder definir en qué van a invertir los clientes eso es bien importante ¿verdad? o sea que el cliente distinga y no por poner un cable de cualquier tipo ustedes aunque estén cumpliendo con la instalación y ya no les dé problemas en el momento posteriormente esto va a llevar un costo agregado en la instalación porque van a tener que reemplazar tal vez todo el cable ¿verdad? y pues obviamente con esta tabla aquí estamos comparando lo que es el conductor de cobre con el conductor CSA ahí usted decide si lo barato agregado al costo de su trabajo en un futuro puede llegar a resultar un poco más costoso entonces el cable coaxial debe ser el último objetivo para ahorrar sobre todo cuando se considere que prácticamente el 80% de las instalaciones precisamente tienen que ver con los cableados como les comentaba depende de que cableado tengan ya hablábamos de algunos campos de aplicación de los cables pero pues por ejemplo en este en este concepto tiene que ver el cable de alimentación y el cable coaxial ¿verdad? ojo con eso muy importante eso muy bien hay un cable que en las instalaciones nos ayuda bastante a ahorrar tiempos porque pues hay un cable que es lleva dos hilos adicionales precisamente es para alimentación alimentaciones de 12 volts de corriente directa o 24 volts de corriente alterna hay de calibre 18 o 20 típicamente ese tipo de cable y pues para distancias de 100 300 metros usted no va a tener ningún problema ¿verdad? obviamente usted va a cuidar mucho de dónde o qué tipo de fuente tiene qué nivel de corriente requiere su domo o su cámara especial para que usted pueda tener un factor de un 20% sobrado sobre lo que es la alimentación de la cámara en cuanto a corriente y sobre todo corriente más bien en este concepto de tipo de cables coaxiales con alimentación o cables coaxiales siameses muy bien hablando de lo que es la señal de video todos ustedes distinguen que realmente la señal de video tiene un valor y es un volt pico pico eso es lo que mide la señal de video donde realmente la señal de video equivale a 0.7 volts eso es la señal de video pura sin embargo como si fuera una foto pues esa es la pura imagen del video para que haya video se tiene que tener una consecuencia de imágenes y esa consecuencia de imágenes precisamente las generan los pulsos de sincronía vertical y los pulsos de sincronía horizontal son las pérdidas para que cambie de una foto a otra foto y esa sumatoria nos van a dar los .3 volts los .3 volts más la señal de video se tiene un valor de un volt pico pico y si le llama señal de video compuesto ¿por qué? porque es una señal de video completa es la que tiene toda la información de video más los pulsos de sincronía vertical más los pulsos de sincronía horizontal entonces por eso se le llama video compuesto o video completo como lo quieran llamar muy bien tomando en cuenta esto el cable coaxial maneja una frecuencia que puede ser de 400 hasta 10 megahertz típicamente son 7.6 megahertz pero ¿a qué voy con esto? si a través de ese cable coaxial puede tener 10 posibles millones de interferencias que se puedan perder para degradar la señal de cable coaxial por ejemplo si nos vamos con el voltaje de un volt pico pico y yo quitar el punto 1 volt ya tendría punto 9 ya ahí la imagen ya está deficiente ya está degradada ya tiene interferencia ya tiene nieve ya tiene este este doble imagen si ya tiene este rayas verticales rayas horizontales y ahí ya empezó usted con un problema de de ruido si de interferencia electromagnética esto puede llegar a causar interferencias alteraciones más hasta tiene que ver con la el tiempo de vida pero ahora ya no del cable sino de los mismos equipos ¿por qué? ¿qué hace usted cuando una señal está deficiente o degradada? pues trata de ajustarla tal vez en el monitor lleve algunos ajustes de color lleve algunos ajustes de brillo ¿qué pasa cuando usted le incrementa el brillo? ah pues le incrementa el brillo pues ahí está gastando el tiempo de vida del mismo equipo ¿si? o sea eso es nada más para que se den una idea sencilla básica de que no tener una señal de video ideal o aparentemente buena pues ese problema viene más atrás ¿cómo quitar ese tipo de problema? ¿verdad? ¿y por qué les digo eso? porque miren precisamente existe en lo que es el concepto de lazos a tierra no sé si lo hayan escuchado ustedes por ahí un lazo a tierra es una de las principales causas de un ruido de los zumbidos de la interferencia en audio en video en sistemas informáticos eso también puede acceder un peligro de choque de sobretensión o de picos eléctricos ya que supuestamente los equipos deben de suponer que están conectados y aislados físicamente conectados a la misma tierra pero muchas veces hay diferencias de potenciales en las instalaciones por ejemplo fases independientes lo que son por ejemplo si el domo o la cámara se estuviera instalado en un poste ustedes saben que pues están agarrando alimentación tal vez del poste o cercano a él pero igual la diferencia de potencial con el DVR o en el monitor es diferente entonces se debe de conectar una puesta a tierra adecuada de tal modo que no genere ese tipo de problemas ¿qué hace? esa diferencia de potencial me va a degradar la señal de video me la va a generar con ruido electrónico y ahora el problema es ¿cómo quitarlo? bueno Syscom le está ofreciendo aquí una alternativa de protección a través de bucles de tierra que por ejemplo en la marca DITEC está el DTK GLI y el TTBNS AIS en la marca con titanio el lazo tierra en un sistema eléctrico genera problemas eléctricos que varían la señal varían la resistencia eléctrica del suelo en diferentes puntos de superficie sobre la alimentación donde están conectados entonces la forma de resolver este tipo de problemas es por así decirlo rompiendo los niveles de potencial de tierra hasta llegar a que sean uno solo entonces este tipo de protectores se van a colocar ya en recepción ya sea en el monitor o en el DBR o por llegar al DBR entonces van en recepción y ahí usted va a notar grandemente cómo se solucionan este tipo de problemas muy bien obviamente también hay otro tipo de protectores en los cables coaxiales que nos van a ayudar a protegerlos contra sobretensiones o contra descargas eléctricas este tipo de protectores obviamente ayudan a que no se puedan dañar los equipos en sus señales de video entonces es bien importante que usted distinga que este tipo de protección debemos de colocarlos uno en transmisión y uno en recepción para tener protegido tanto la cámara como el DBR entonces eso hay que tomarlo en cuenta las sobretensiones como ustedes saben pueden presentarse en cualquier conductor metálico esto incluye todo lo que es el sistema de alimentación eléctrico todo lo que es los datos las líneas de datos todo lo que son las líneas telefónicas todo lo que es la línea de alimentación todo lo que es la señal de video o sea todo lo que está cableado tiene que ser protegido ¿verdad? entonces ya más adelante hablaremos de los protectores en un esquema un poquito más abierto para que ustedes distingan los tipos de protectores ideales que deben utilizar en su sistema de seguridad bueno el hecho es de que un equipo electrónico al momento de coexistir la cámara con el DVR puede llegar incluso a tener problemas de compatibilidad su mayor problema es que puede degradar a los equipos y sus componentes instalaciones inadecuadas o el uso de aplicaciones no recomendadas pueden perjudicar las condiciones óptimas que deben de estar en consecuencia aparentemente funcionando de la manera ideal pero fuera de esto si no se pone presta atención a esto se puede representar un peligro en ese tipo de instalaciones ¿verdad? entonces tomen en cuenta mucho eso pérdidas de resolución nieve en la imagen bandas horizontales perturbaciones a la imagen distorsiones en la imagen todo esto tiene que ver con cómo debe de quedar su equipo su equipo de seguridad debe ser confiable y debe no tener riesgos debido a ese tipo de malas instalaciones los problemas de las instalaciones de cables cuidar su ruta cuidar su acondicionamiento del cable su blindaje su puesta a tierra son factores que van a influir en la concientización de los equipos involucrados para que de ellos tengan ustedes la forma y la mejor confianza de que el cliente está con un equipo de seguridad ¿verdad? muy bien aquí lo que hay que destacar es lo que es banda base y banda ancha banda base es una frecuencia de 0 a 6 MHz mientras que banda ancha es de hasta mayor hasta 30 MHz con eso quiero que note no distingan donde vamos a clasificar nuestro sistema de seguridad de CCTV y donde cuando estamos hablando de señales de video por cable o por televisión muy bien es muy importante en aplicaciones prácticas lo que distingamos lo que era video analógico video lo que era de alta definición alta definición en SDI o en TBI o lo que es el video digital aquí la idea es que video analógico en alta definición pues obviamente el pionero también fue el cable cocheal actualmente hay que distinguir que ahora alta definición por ejemplo en el caso de SISCOM está manejando la terminología Turbo HD para utilizar transceptores pero ahora a través de cable UTP en otro webinar estaremos empezando a hablar de lo que son este tipo de transceptores lo que SISCOM les puede ofrecer en el concepto de alta definición ¿si? ¿para qué? para que nosotros podamos comparar esa señal de video analógico a través de cámaras especiales donde ya esa cámara especial puede manejar con la ayuda de esos transceptores un concepto de hasta 2 megapíxeles en la que es la señal de video o sea funciona bastante bien ¿cuál era uno de los problemas? uno de los problemas que nosotros teníamos era lo que era la configuración de red en el concepto de entender lo que era IP la configuración de redes la configuración de cálculo de almacenamientos anchos de banda cómo administrar los dispositivos de red los software las licencias del software pues ahí esto estaba destinado más bien típicamente a integradores ¿verdad? pero igual ya está al alcance quiero comentarles pues que es al alcance de todo el mundo ¿verdad? todo ese tipo de soluciones la idea es esta mejorar la calidad de video ¿si? entonces si yo cuento con una cámara análoga típicamente ustedes sabían que teníamos una resolución de 700 líneas de resolución mientras que en una cámara turbo ya la estaba comparando como si fuera una cámara megapixel ¿si? esa es una de las grandes ventajas y aquí hay resoluciones de hasta 1080 píxeles en una cámara de alta definición o lo que es una cámara turbo es muy importante hacer notar que este tipo de traceptores o de soluciones son compatibles con cámaras análogas o con cámaras turbo ¿verdad? bueno de esto vamos a hablar un poquito en otro webinar actualmente si usted ya cuenta con lo que es un sistema de seguridad que tenga cámaras convencionales o cámaras analógicas una de las aplicaciones es que usted puede empezar a saber de que el cable coaxial es existente ahora usted puede transmitir datos inclusive datos IP ¿si? puede utilizar sistemas POE o POE más o HIPOE a una velocidad de 100 Mbps por segundo bueno a su cámara análoga ¿si? lo que hay que hacerle es utilizar una cámara megapixel la puede reemplazar por una cámara megapixel ¿si? bueno usted utiliza un equipo que puede adquirir aquí en Syscom que es el Leverage 100RMT es un kit y usted pone un traceptor en la cámara simplemente conecta el cable coaxial al traceptor ¿si? y usted aquí ya el cable de red de la cámara IP va al traceptor aquí ya usted está acomodando lo que es el acoplamiento de la señal y eso es en la cámara o sea ya tiene usted el sistema de transmisión pero a través ahora ya de un reemplazo de una cámara analógica a una cámara IP ¿si? muy bien en el receptor el Leverage puede tener canales de 1 4 8 y 16 puertos igual conecta el cable coaxial que ya tenía existente de la cámara IP a ese receptor y ahora enchufa el cable de red ¿si? y usted ya ahí acaba con esa simple instalación de poner o reemplazar una cámara análoga a una cámara IP ¿si? la gran ventaja es que usted este enlace lo puede llegar a cubrir hasta 500 metros 500 metros ¿si? este tipo de soluciones como ustedes pueden ver pues son soluciones de Altronics de Altronics los ven de Syscom pueden consultar con su agente de ventas tienen garantía de por vida y pues aquí lo podemos ayudar en cualquier tipo de ese tipo de soluciones hay que destacar también que hay una marca que se llama Planet en Planet también hay interceptores coaxiales un conector coaxial donde usted puede llegar a tener enlaces de hasta un kilómetro ¿si? enlaces de hasta un kilómetro gran ventaja por cable coaxial aquí puede transmitir datos puede manejar redes Poe Poe más o Hypoe también entonces estos son también pueden encontrar ese tipo de soluciones aquí en Syscom muy bien por último me gustaría hacer un repaso breve breve de lo que era el cable coaxial yo les preguntaría si yo les hago la pregunta ¿qué es un cable coaxial? bueno pues un cable coaxial simplificando es un cable de transmisión de datos apantallado que se compone de dos conductores orientados de forma coaxial y separados por una capa de aislamiento dieléctrico entonces anatómicamente el cable coaxial se basa en un esquema en un núcleo compuesto de un metal rodeado que se llama dieléctrico un aislante dieléctrico y tiene adicionalmente una malla metálica que es laminada o trenzada y que puede ser de cobre o aluminio dijimos actualmente otra pregunta ¿para qué se utiliza el cable coaxial? bueno el cable coaxial actualmente se utiliza para transportar señales de alta frecuencia y su uso más extendido puede ser la televisión por cable en transmisiones de emisoras de radio en CCTV en equipos de video doméstico en equipos de banda ancha y en aplicaciones de red actualmente aunque ustedes ya saben las aplicaciones de red ya están haciéndose por UTP típicamente hay algunos conceptos donde en redes se utiliza un cable coaxial porque no es vulnerable a las interferencias electromagnéticas es una de las realmente desventajas otra pregunta podría ser ¿qué significa el RG? ¿el RG se acuerdan? o ¿qué representa el RG? el RG dijimos que era el radio white la guía de radio es el RG y se especifica a través del RG que grados de cable coaxial tenemos y cuáles son sus posibles aplicaciones otra pregunta otra pregunta de repaso ¿qué diferencia hay entre un cable RG6 y un cable RG59? ah pues dijimos que el RG59 se utiliza mucho en el CCTV o en sistemas de televisiones domésticas el RG6 es idóneo para señales de televisión digital satelital o para televisión es el cable más grueso que recibimos en nuestras cajas digitales si yo comparo RG6 aparte otra de las diferencias que tenemos es que el RG6 es un conductor central más más grueso más grande su aislamiento dieléctrico más grueso y lleva comparado con el RG59 son físicamente las diferencias entre uno y otro ¿qué hace que un cable coaxial otra pregunta ¿qué hace que un cable coaxial sea más mejor por así decirlo que otro? bueno ¿de qué depende de la calidad? bueno dijimos que depende del blindaje que entre más blindaje tiene mayor protección va a tener el cable la interferencia va a ser nula o sea o menor otro 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 término que hablamos es la que es la malla trenzada hay algunos que llevan hasta un 95% de malla de cobre que comparado con el aluminio pues obviamente el cobre es mejor es un protector es mejor protector por así decirlo y pues ese tipo de características son las que están destacando a este tipo de cables muy bien hasta aquí muchachos alguna pregunta que tengan ustedes por ejemplo aquí vemos algunas preguntas voy a empezar a contestar algunas preguntas dice dice alguna dice para cablear una cámara a 500 metros bueno aquí para cablear una cámara a 500 metros el cable sugerido sería el RG6 el RG6 nos va a dar una distancia aproximada entre 450 y 500 metros mejor aún si lo quiere hacer por cable coaxial sigue siendo el RG6 o el RG11 ahí garantiza el RG11 una distancia un poquito más arriba de 650 metros con eso lo podría hacer eso es hablando del cable coaxial obviamente hay alternativas como todos ustedes saben de que hay está la vía por transcriptores de video por cable UTP si o sea aquí dice se debe hacer con cable UTP bueno pues si ahí es donde usted va a depender si utiliza cable UTP o utiliza cable coaxial si UTP está en la categoría 6 con transcriptores de video actualmente ahorita nota esa pregunta es muy interesante porque es una de las preguntas muy frecuentes el cable este coaxial le comentaba yo que son 450 500 metros actualmente en lo que estamos en abril mayo estamos recibiendo transceptores turbo para distancias a 600 metros es una novedad es una noticia que les estoy adelantando porque ya están este los productos ya están liberándose para Cisco con alta definición y pues eso va a ser una novedad para todos pero igual era lo que les comento 500 metros con un cable RG6 lo puede hacer con confianza muy bien aquí me comentan también del horario bueno el horario estaba de 9 a 10 se me hace que hay un detalle con el horario porque me estaba comentando de 11 a 11 bueno para que estén enterados del tipo de hora dice el que dice el no se recomienda mucho el cable SCA para cualquier instalación así es acuérdense que esto tiene que ver todos los clientes debemos inclinarnos más bien por lo que es el cobre y porque es esto bueno esta es una aplicación para corto alcance cortos alcances abajo de 100 metros pues obviamente si es por precio usted lo puede utilizar pero vea la alternativa de utilizar cable mejor que sea de seguridad por su instalación eléctrica por su tiempo de vida muy bien los protectores me están diciendo que si es uno por cámara si los protectores van uno por cada cámara entonces eso es en la cámara pero aparte deben de tomar en cuenta en la DVR entonces hay concentradores de video que deben de ir en el DVR hay concentradores de 16 de 4 de 8 igual que las DVR para que ustedes puedan poner el tipo de protección adecuado muy bien dice otra pregunta en video a ver aquí se ven dice en video ¿cuánto podemos transmitir a lo largo sin transceptores en cable cualcial? le comentaba yo que con cable cualcial el RG59 puede ser de hasta 300 metros pero ojo con cable calibre 20 para que no batalle con el RG6 4.50 a 500 metros y con el RG11 hasta 650 metros ¿qué tipo de protectores se usan para cable coaxial? bueno hay varios en el esquema estuvimos manejando dos tipos de protectores que son totalmente está el modelo TT de la marca DITEC creo que era el modelo no recuerdo un poquito era el DTK IVNC DTK IVNC es el protector para cable cualcial una de las ventajas es que este no va aterrizado a tierra es una prestación que tiene el DTK IVNC hay otro que es el DTK de 12 BMS pero igual en la página de Syscom ustedes pueden encontrar protectores para cables coaxiales el cable coaxial otra pregunta el cable RG6 lo puedo utilizar en distancias de más de 850 metros depende o sea se utiliza los transceptores que estábamos utilizando de PLANET como dijimos ampliamente hecho no hay ningún problema hasta un kilómetro como comentamos pero si es una señal análoga que no sea de datos entonces está restringido a 850 metros ojo con eso ¿qué cable UTP? otra pregunta puedo alcanzar con 500 metros bueno con cable UTP no se puede alcanzar los 500 metros era lo que le comentaba estamos por recibir este transceptores transceptores que van a estar hasta 600 metros en alta definición ¿cuál es la distancia máxima que te da el RG59? como dijimos de 150 con calibre 22 hasta 300 metros muy bien este ¿qué más? aquí hay otra pregunta con transceptores turbo ¿cuál es la distancia de transmisión de video? bueno muy buena pregunta los transceptores turbo actualmente que nosotros tenemos son de 230 metros 230 metros salvo que ustedes utilicen 3 modelos que los voy a mencionar que es el kit TT 4PB turbo que es de 4 canales es un kit que lleva 4 transmisores y un solo receptor hay otro modelo que es el kit TT8 PB turbo que es un kit completo que lleva 8 transmisores y un receptor de 8 y está el kit TT16 PB turbo que como kit también está compuesto de 16 transmisores transceptores y un receptor con este tipo de equipos como el receptor maneja 36 volts de corriente directa el transmisor lleva un regulador que la baja a 12 volts de corriente directa puede llegar a alcanzar 300 metros sin ningún problema y hasta 350 metros sin ningún problema eso es lo que especifica el fabricante muy bien otra pregunta y última vamos a ver pues aquí están hablando de las fuentes también dice usando dichos transceptores ¿cuál es la distancia entre los protectores de bucle tierra? pues ustedes recuerden que el bucle tierra es un tramito de unos 10 12 centímetros o sea prácticamente es el que está llegando ya en recepción simplemente abre y ahí inyecta el transceptor la distancia pues va a depender de lo que ya hemos hablado anteriormente ¿verdad? de que sistema de transmisión tengan ya sea UTP o por cable coaxial como mencionamos muy bien bueno vamos a contar otra pregunta con transceptores activos y pasivos ¿si? ¿podemos tener la presentación? si claro a todos les vamos a mandar la presentación a todos los participantes ahorita yo se la voy a pasar a sus correos electrónicos ¿si? muy bien dice tus transceptores turbo son compatibles con tecnología HDSBI si si son compatibles si son compatibles no hay ningún problema la presentación se les va a mandar a todos ¿si? ok muy bien una disculpa para aquellos que tenían el horario de 11 a 12 hubo un error una disculpa de antemano pero igual les voy a pasar la presentación bueno no con eso pues este les quiero dar las gracias por estarme acompañando en este webinar posteriormente vamos a estar este con otros webinars hablando de cables de otro tipo de otras aplicaciones y les doy las gracias por estar con nosotros en este día y esta información se la voy a pasar a sus correos electrónicos este muchas gracias por su atención un cordial saludo a todos y hasta luego nos vemos en lo próximo gracias gracias